Por supuesto, no va al ritmo que nosotros aspiramos y ambicionamos, pero va a un crecimiento lento, paulatino, que viene impulsado y apalancado, además del sector turismo, que es una de las palancas importantes, viene también dado por nuevas alternativas y fórmulas distintas al financiamiento tradicional, que son aquellas otras empresas que han dado créditos al comercio y servicio. Entonces ahí vemos un crecimiento estimado entre el 2% ya, que va a ir ayudando a que pueda ser sostenible. Pero más allá de eso, queremos insistir hasta el cansancio que requerimos que se armonicen un conjunto de políticas fiscales, tributarias, administrativas, de manera que esto sea sostenible en el tiempo y pueda verse de nuevo el Estado Nueva Esparta no sólo como un destino turístico y comercial, sino también como una tierra apropiada para la inversión en otras áreas distintas a turismo y comercio. Cuando hablamos de potenciar a la entidad con otras áreas, ¿se ha hablado de devolverla también o se ha autorizado el tema de que sea una zona económica especial? ¿Eso qué implicaciones va a tener en el momento que empiece a ejecutarse? Bueno, en primer lugar queremos insistir, porque es importante que la expectativa sea muy clara hacia la ciudadanía, hacia los actores económicos, que esto no es un acto fortuito o de gracia, esto es consecuencia de la articulación de un conjunto de políticas que se requieren actuaciones conjuntas entre el sector público y privado. Hace poco tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que promovió el gobierno nacional con la doctora Tao Yitao, la presidenta del Centro de Investigaciones de Zonas Económicas Especiales desde la Universidad de Chensén y ahí pudimos corroborar lo poco que ya habíamos estudiado en cuanto a este tema, que es fundamental la actuación del sector privado a través del estímulo de políticas fiscales, del fortalecimiento de los servicios públicos y sobre todo, que esté muy clara la tendencia al fortalecimiento de lo que es educación, investigación científica y tecnología. Actualmente estamos al lado de la autoridad única buscando cómo contribuir para acelerar esos pasos. A diferencia de ellos, aquí existe una infraestructura, allá no tenían absolutamente nada, entonces eso nos lleva a concluir que aquí esos pasos podrían acercarse, podrían disminuirse el tiempo de comenzar a ver frutos concretos. Ahora, cuando hablamos de que existe infraestructura, ¿en qué podría potenciarse esa zona económica especial? ¿Cuáles serían esas áreas a desarrollar dentro de esa estructura? Dentro de esa estructura, en el primer decreto hay tres vértices. Esos vértices que llaman servicios no financieros, que no es más que el servicio del turismo, el servicio del comercio. Tenemos el caso también de educación con las universidades, la instalación también acá, de los centros de investigación, el área tecnológica que es importante. Ahora, es significativo destacar que ya eso viene ocurriendo antes de que se decretara la zona económica especial, pero con el amparo de este decreto va a haber una plataforma que dé soporte mayor a este tipo de desarrollo. Por ejemplo, en el área tecnológica, ya que hay empresas locales que están desarrollando software para contenidos informáticos, también hay empresas internacionales, y empresas que teníamos en Argentina están volviendo ahora a Nueva Esparta. En el área de servicios públicos tenemos infraestructuras que requieren de una inversión importante de recursos en el cual insistimos con el Ejecutivo Nacional que deben abrirse los espacios a las alianzas público-privado para que esos servicios sean exitosos. Y en el área de educación, ciencia y tecnología es un área en la cual nuestras universidades no hay que establecerlas, ya están establecidas, pero hay que llevarlas ahora hacia esas áreas de desarrollo, o sea, esos pensum que se requieren que haya sostenibilidad en el tiempo. Dentro de lo que es la isla como tal y lo que hemos estado viendo en la evolución que han visto en los últimos años, se ha reactivado la actividad comercial, hemos visto más actividades en cuanto a concientizar respecto al tema de los condominios, al tema de la construcción, al tema de las obras, a todo lo que tiene que ver con el área de servicio, y bueno, además, como eje fundamental del tema del turismo. Sí, nosotros vemos, como decíamos en la introducción de este programa, que ha habido un crecimiento que, por supuesto, no va al ritmo que nosotros ambicionamos y esperamos, porque estábamos acostumbrados a ver una nueva esparta floreciente, pero tenemos hoy en día una alianza importante entre el Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional, los alcaldes, el sector privado, donde estamos sentándonos con diferencias, buscando también cómo armonizar y engranar esos puntos de vista también y apalancar sectores. Por ejemplo, el caso de condominio, que hoy estamos en la Expo Condominio, los condominios son unos grandes consumidores también de insumos en comercios y servicios, como ferreterías también principalmente, por el uso que le dan, y se han abierto a fórmulas alternativas de financiamiento de esos productos. Ante la ausencia de créditos. Eso le quería consultar, el tema de la ausencia del crédito para un área fundamental como es el comercio, que necesita reponer inventarios, que para poder estar o prestar servicio necesita estar al día. Correcto. Recuerden que tradicionalmente el comercio construía inventarios para 90 días, y eso se debía también a que existía un sistema de financiamiento de la banca pública y privada. Hoy en día ese financiamiento es muy limitado, ha crecido, es muy limitado, pero los comercios también a través de otras empresas privadas han buscado fórmulas también de financiamiento. Esas fórmulas de financiamiento a través de empresas privadas muy conocidas ya en el país han dado resultados positivos y se han visto el incremento en el consumo de varias áreas. Y la otra es ver también que parte de esa población que no tiene capacidad de comprar al contado y que tiene crédito, ahí los márgenes de no pago realmente demora, son muy ínfimos. Es decir, la persona le gusta pagar, la persona quiere tener también un sistema y cuidar su único sistema de financiamiento. Para finalizar, me gustaría conocer cuál es la visión que tienen ustedes como Cámara de Comercio el tema de las leyes que hoy día se han estado aplicando, las últimas decisiones que ha estado tomando el Ejecutivo Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con este tema de la protección de las pensiones y el efecto que puede tener para una economía tan golpeada. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad por intermedio de nuestro órgano Cúpula Fede Cámaras de hacer un planteamiento en el cual comenzamos diciendo que estamos de acuerdo con la filosofía de la norma, de proteger también a nuestros pensionados. Ahora, ese peso no debe gravitar solo en el sector privado, debe haber una especie de joint venture en el sector público y más allá de eso, tenemos que hacer una revisión profunda del sistema de seguridad social y del régimen laboral vigente actualmente para que eso pueda ser.